En este vídeo vamos a resolver el noveno problema de la serie de problemas propuestos sobre multiplicación entre números de más de una cifra que se encuentra en tareasplus.com Si tenemos entonces la siguiente multiplicación 343.936 por 513 vamos a realizarla de la siguiente forma, entonces tendríamos 343.936 por 513 entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar este 3 por cada una de las cifras de este número tendríamos 3 por 6, 18, llevamos 1 3 por 3, 9 y una que llevamos 10, llevamos 1 3 por 9, 27 y una que llevamos 28, llevamos 2 3 por 3, 9 y 2 que llevamos 11, llevamos 1 3 por 4, 12 y una que llevamos, sería 13, llevamos 1 3 por 3, 9 y una que llevamos, igual a 10 ahora vamos a multiplicar este 1 por cada una de las cifras de este número y recordemos entonces dejar el espacio acá abajo tendríamos 1 por 6, igual a 6 observamos entonces que dejamos el espacio 1 por 3 es igual a 3 1 por 9 es igual a 9 1 por 3 es igual a 3 1 por 4 es igual a 4 1 por 3 es igual a 3 y por último vamos a multiplicar este 5 por cada una de las cifras de este número y recordemos entonces dejar el espacio acá tendríamos 5 por 6, igual a 30, llevamos 3 5 por 3, 15 y 3 que llevamos 18, llevamos 1 5 por 9, 45 y una que llevamos, 46, llevamos 4 5 por 3, 15 y 4 que llevamos, 19, llevamos 1 5 por 4, 20 y una que llevamos, 21, llevamos 2 5 por 3, 15 y 2 que llevamos, 17 entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar estos productos que acabamos de obtener entonces tendríamos el 8 como no tiene ningún número debajo lo dejamos tal cual como está 0 más 6 es igual a 6 8 más 3 es igual a 11 entonces recordemos que el 1 que no pudimos colocar acá queda como un sumando más en esta columna 1 más 1 igual a 2 2 más 9 igual a 11 y 11 más 8 es igual a 19 entonces el 1 que no pudimos colocar pasa como un sumando más a esta columna tendríamos 1 más 3 es 4 4 más 3 es 7 7 más 6 es igual a 13 llevamos 1 entonces ese 1 queda como un sumando más en esta otra columna que haría 1 más 0, 6, perdón 1 más 0, 1 1 más 4, 5 y 5 más 9 es igual a 14 llevamos 1 entonces ese 1 que no pudimos colocar lo colocamos acá en esta columna como un sumando más 1 más 1, 2 2 más 3, 5 y 5 más 1 es igual a 6 el 7 lo colocamos tal cual como está y el 1 lo colocamos también tal cual como está ahora, entonces el resultado de multiplicar 343.936 por 513 es igual a 176.439.168 los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre multiplicación entre números de más de una cifra 3 cada vez más 4 5 6 5 6 17 16